Intenso debate el que vivimos anoche en Navarra Televisión con los siete candidatos y candidatas que aspiran a la presidencia del gobierno de la comunidad foral. Más de dos horas en las que expusieron sus propuestas y en la que subió también la tensión y los engrontronazos a cuenta de los futuros pactos postelectorales tras el 28 de mayo. Usted mintió a todos sus votantes. Usted les dijo que no iba a pactar con Bildu. Es presidenta gracias a Bildu. Esta foto del año 93 del presidente Sanz con Adolfo Arell cuando ETA estaba activa y mataba. Esto es lo que digo, honestidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un debate que analizaremos al detalle y lo haremos desde aquí, desde el hemiciclo del Parlamento de Navarra donde les vamos a contar hoy este informativo. Enliza ya lo saben, estos 50 asientos que decidirán y marcarán el nuevo rumbo de la política navarra para los próximos cuatro años tras el 28 de mayo. Y en esa carrera hacia las urnas hoy también repasaremos algunos de los principales actos de campaña que ha llevado a los candidatos hoy a hablar de infraestructuras. En el caso de UPN o la gestión del agua con presencia del ministro socialista Planas, la transformación ecológica, las políticas de igualdad, la semana laboral de cuatro días o la vivienda de más del día. La sequía que sigue afectando a Navarra, tanto que el embalse de Yesa se encuentra en su nivel más bajo desde hace dos décadas. La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de que la situación de emergencia continuará si no llegan las esperadas lluvias. La climatología que sigue marcando y mucho la campaña de la alcachofa de Tudela de este año que prácticamente ya ha llegado a su fin. Desde el sector prevén un descenso de los kilos entregados y de la certificación de producto, que en parte se debe también a una menor superficie cultivada. Lo que preocupa es la sequía de cara a la próxima campaña. Y desde hoy Navarra Televisión ya está disponible en Movistar Plus. Los clientes de la plataforma en la comunidad foral ya pueden disfrutar en el dial 9 de toda la oferta de contenidos de nuestro canal. Y en Deportes Osasuna sigue preparándose de cara a ese partido contra el Atlético de Madrid, mirando también a Europa. Aunque lo cierto es que las opciones de jugar en Europa para los rojillos se están complicando. Luego les contamos los motivos.